Le pedimos a la policía que retire esta fuerza, que nos permita hacer la manifestación y no entrar en ningún tipo de incidente que va a poner en riesgo, tanto a los trabajadores que están acá como a la población que circula por el Congreso. Si la policía no se va, ¿ustedes qué piensan hacer? Los compañeros, hay compañeros que plantean que nos quedemos a acampar acá y que pongamos una olla o purar acá. Es todo un trastorno eso, cuando se podía haber evitado haber un canal de negociación con el gobierno de la ciudad, escuchar los reclamos de la población, recibir los listados de miles de personas que no comen hoy en la capital y que necesitan por lo menos esa asistencia. Gracias, Beliboni. A ustedes. Bueno, Eduardo Beliboni es el dirigente del partido, del pueblo obrero, perdón, que está encabezando esta movilización. Insisto, Paula, que llegó hasta la zona del Congreso. Seguramente te vas a dar cuenta, mirá, para dar una referencia y sobre todo para aquellos que quieren circular por la ciudad de Buenos Aires, para que sepan cómo está la situación. Atrás mío está la plaza del Congreso de la Nación. Lo que está cortado acá es la calle que rodea la plaza donde están las dársenas de colectivos. Y atrás mío, liberada la avenida Callao, Entre Ríos, en realidad, atrás mío el Congreso de la Nación. Está liberada por ahora. Lo que pasa es que no se puede circular en derredor de lo que es la plaza del Congreso de la Nación. Pero digo, la policía hasta acá no se va a mover. Ellos dicen que si no se mueve la policía, se quedan a acampar en este lugar. Veremos cómo continúa esto, Paula, pero por lo pronto la situación es bastante tensa.